Los saludamos desde el canal UCR. Este medio televisivo universitario que se paga parcialmente con los impuestos que tributan los habitantes, la otra parte se va de fiado porque una parte considerable del gasto público no se puede financiar con los impuestos y es puro crédito. Pero hoy tenemos una fiesta renovada en economía y sociedad, no solo porque volvemos a tener con nosotros al profesor universitario Eduardo Ulibarri, sino porque se le está haciendo costumbre cada 12 meses o cada 18 meses venir con un nuevo libro. Por cierto, libros bastante diferentes, pero de este hablaremos con don Eduardo una vez que el canal nos invite a hacerlo. Regresamos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con el profesor Ulibarri, el autor de Costa Rica Global, pilares y horizontes de nuestra acción en el mundo. Y en esa portada pues aparece como debe ser una estrella de las direcciones y los vientos porque está en realidad ese tema de Costa Rica en el mundo. Ya dije que hace más de 18 meses estábamos aquí y era también en el otoño boreal cuando los lectores de Costa Rica conocieron el libro anterior sobre la experiencia y la lectura de don Eduardo de su permanencia. en Naciones Unidas, ahora este libro no se lee con la facilidad que se lee en el anterior porque aquel era una narrativa de vida. Este es un libro donde hasta nos cuenta de las teorías de política exterior y entonces para mí que soy un desconocedor de eso y de muchas otras cosas, pues me pierdo, pero afortunadamente luego aterriza en ejemplos particulares de cómo en la acción de Costa Rica en esa relación con el mundo se ejemplifican algunos de los criterios de los tratadistas de, creo que dije comercio internacional pero lo que quise decir es relaciones internacionales y si lo dije bien, pues dos veces lo digo bien. La teoría de las relaciones internacionales que por cierto, nota de pie de página, también trata en algún momento temas de las relaciones en el ámbito económico pero me quería referir a eso, nos lleva de la mano de los conceptos para mi gusto o para mi conocimiento complejos a aplicaciones y entonces eso le da a uno un aterrice grato y de comprensión. Otro tema importante me parece a mí es que como la segunda sección se refiere a la historia de Costa Rica y sus relaciones con el mundo hay un cuadro donde aparecen los 10 periodos que don Eduardo caracteriza de la historia de las relaciones internacionales de Costa Rica que es más o menos la Costa Rica independiente donde hay mucho tino, donde hay un análisis muy bueno y una de las cosas que es importante es que no son simétricos en la extensión hay uno que creo que dura algo así como 5 años porque está refiriendo a características particulares y muchas gracias, yo como lector le agradezco que nos haya ofrecido Con mucho gusto, más bien muchísimas gracias a usted por invitarme y por haberme invitado hace alrededor de dos años cuando presenté la ONU en que yo viví efectivamente como usted dice, este es un libro que si bien es cierto tiene una temática muy común en relación con el otro que son las relaciones internacionales pero sin embargo tiene una perspectiva muy distinta el otro era un libro esencialmente narrativo, vivencial, de episodios tejidos con algunas explicaciones y análisis sobre el quehacer de las Naciones Unidas y también de nuestra política exterior pero este lo que pretende es caracterizar a la política exterior de Costa Rica desde que nacemos a la vida independiente como una república independiente en 1848 hasta la actualidad esa caracterización pues me llevó a una estructura que no es tal vez como estrictamente convencional y a grados de profundidad distintos según las épocas digamos donde hay mayor concentración porque considero que es lo más relevante para la actualidad es en las últimas cuatro décadas grosso modo desde la crisis económica de los 80 hasta la actualidad esa crisis económica de los 80 en un entorno internacional muy cambiante y en un entorno centroamericano de una profunda crisis también económica, política, de seguridad pues llevó a una serie de transformaciones en la política exterior de nuestro país y también su política interna que todavía siguen teniendo repercusiones entonces la esencia o la estructura del libro se compone bueno de una introducción en que explico un poco la naturaleza y es que me refiero a las teorías de las relaciones internacionales de una manera muy 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 breve simplemente para enmarcar y si se quiere como para complacer a académicos en la materia porque ese no es mi campo sin embargo siempre me ha gustado luego para tratar de desembarazarme un poco de algunos detalles históricos a lo largo del libro pues presento esa digamos tipología o clasificación de 10 etapas de la política exterior nuestra haciendo referencia a hechos tanto de las relaciones internacionales en sí mismas como del ámbito económico y el ámbito político nacional y a partir de ahí pues ya comienza lo que podríamos llamar que es el cuerpo del libro hay dos capítulos dedicados al entorno internacional o sea al mundo en que estamos después hay unos cuatro capítulos que están muy centrados en la historia de las relaciones internacionales digamos que esa perspectiva estrictamente histórica concluye aproximadamente con el triunfo de las fuerzas de José Figueres en la guerra civil, el establecimiento de la segunda república, etcétera después a partir de ahí comienzo a darle un poco más de detalle a los hechos pero sobre todo tratando de identificar cuáles son como ejes fundamentales de la política exterior de Costa Rica a lo largo del tiempo y si hay digamos que un detalle en relación con el resto del libro mucho mayor a los gobiernos de don Luis Alberto Monge y sobre todo de don Oscar Arias Sánchez a partir de ahí ya lo que trato es de resumir en relación con esas líneas centrales de nuestra política exterior qué decisiones, qué iniciativas ha ido tomando el país y el libro concluye con un capítulo mirando hacia el futuro tratando de determinar, bueno, dadas las condiciones del mundo actual que se ha descrito antes, de los intereses de Costa Rica de los cambios que se han producido en el país y de los cambios que se han producido en nuestro entorno más inmediato sobre todo en este caso lo que ha sucedido en Estados Unidos es muy importante entonces ver cuáles pueden ser opciones para que Costa Rica aproveche todavía más el ámbito internacional como un factor que coadyuve a su desarrollo al fortalecimiento de valores que han sido muy importantes y que siguen siéndolo para el país y a un liderazgo que trasciende las capacidades que pudiéramos decir materiales de Costa Rica digamos una especie de liderazgo moral o normativo que Costa Rica ha tenido y que yo creo que es fundamental que refuerce y ojalá creciente no simplemente porque es bonito sino porque eso implica una capacidad de influencia en el entorno en beneficio nuestro y de valores nacionales que es sumamente importante Es un excelente resumen, yo no lo podría haber hecho mejor como lector, pero usted es el autor naturalmente hay un concepto que me gusta mucho que usted e incluso usted lo usa en inglés con las itálicas correspondientes y también lo pone en castellano que es soft power y que lo plantea como poder inteligente que me parece que es una característica que usted como lector de lo que ocurría en el país cuando era director y ya habíamos dicho alguna vez que si no entiendo si no saqué la cuenta mal usted fue quien estuvo más tiempo en la dirección hasta ahora hasta ahora de ese medio de manera que lo hizo allá y lo hizo también en Naciones Unidas cuando le tocó ser un poco portador de ese poder débil o poder poder inteligente porque obviamente y sospecho que ahí era mucho más claro el hecho de que usted estaba relacionándose a nombre de Costa Rica con algunos de los pesos pesados y usted tenía la representación de una motocicleta entre furgones esa metáfora no la usa usted pero pero la acabo de inventar yo en este momento y que tal vez le hace injusticia a su tarea pero sí yo creo que su vivencia como periodista y su vivencia como embajador creo que tiene mucho que comentar sobre ese poder inteligente sí coincido con usted digamos sobre ese llamado soft power poder blando poder inteligente pues hay toda una literatura muy extensa de investigación etcétera pero en síntesis es la capacidad que tienen o no tienen los países de ejercer influencia no a partir del peso específico de lo material llávense población poderío militar economía dimensión geográfica ubicación geográfica etcétera sino a partir de símbolos de valores de ejemplos y de una digamos sistemática o un sistemático ejercicio de las relaciones exteriores que permita darle continuidad y además de una correspondencia entre lo que se predica en el ámbito internacional y lo que se practica en el ámbito nacional y en todos estos factores costa rica se ha destacado y ciertamente aunque no no digamos no descubrí yo esto estando en naciones unidas porque ya yo había pensado al respecto pero estando en naciones unidas uno se da cuenta yo me di cuenta de la capacidad de influencia que tiene costa rica en una serie de temas y que ha tenido a lo largo de la historia sobre todo el sistema multilateral para impulsar una serie de iniciativas que difícilmente países de esta magnitud de estas dimensiones podrían haberlo hecho si no tuvieran todo ese acervo de poder normativo de poder inteligente de poder blando de soft power uno lo puede llamar de distintas maneras no todas son iguales pero más o menos se equivalen con esa idea que la considero muy importante invitamos al canal a que nos invite a regresar continuamos amigas y amigos sobre costa rica global con su autor el profesor eduardo libarri por cierto el libro fue publicado por academia de centroamérica que es una institución académica está difícil que la academia de centroamérica no lo fuera donde don eduardo tiene muchos amigos empezando por algún homónimo y una de las cosas ricas y que y que alguien que no es experto en las temáticas de relaciones internacionales es como don eduardo y lo desarrolla en varios capítulos toma aspectos de las relaciones internacionales que podrían ser muy áridas en términos de cuestiones de política internacional y sobre todo de temas de política y reconoce una globalidad ya no en planetas sino en temáticas porque las relaciones internacionales e incluso algunos ámbitos de ese poder inteligente tienen que ver con que relaciones internacionales como costa rica comilla la juega implica una serie de estancos espacios continuos que están junto a la parte política pero lo acompañan e interactúan sin duda parte de los mensajes que yo considero clave del libro es dejar bien establecido que relaciones internacionales no es solo política exterior entendida en su dimensión diplomática y de relaciones entre estados eso es un elemento fundamental y además es una función que corresponde al estado indudablemente eso no hay la menor duda y es una función que en el ordenamiento jurídico nuestro y en la mayoría de los países la ejerce un ministerio de relaciones exteriores esencialmente pero también las relaciones exteriores tienen que ver con una gama temática y con una gama de actores muy grande en cuanto a temas por ejemplo el comercio que ha ido ganando protagonismo desde el punto de vista de las interacciones de Costa Rica con el mundo la academia los sectores de ciencia y tecnología la justicia internacional el transporte los derechos humanos el turismo en fin podríamos seguir la educación la ciencia la cultura todos todos esos elementos tienen desde el punto de vista de un país como Costa Rica una gran cantidad de contactos internacionales hay muchas interacciones internacionales desde esos elementos pero además los actores internacionales se han venido multiplicando tradicionalmente en la teoría de las relaciones internacionales pues se consideraba y se sigue considerando justamente que los estados son las unidades básicas del sistema internacional y eso sigue siendo así sin embargo además de los estados hay actores que son fundamentales como pueden ser por ejemplo las corporaciones internacionales las organizaciones no gubernamentales que si se quiere son como la contraparte del ámbito económico y empresarial las instituciones académicas los líderes espirituales los terroristas la delincuencia internacional organizada en fin hay una serie de actores que convergen en lo que podríamos llamar lo internacional y que inciden en el desarrollo de un sistema que cada vez se hace más complejo y ante un sistema que cada vez se hace más complejo indudablemente todos los países pero sobre todo uno como Costa Rica que depende tanto de ese sistema debe afinar cada vez más el ejercicio de sus relaciones exteriores desde el ámbito de la política pero también en otros ámbitos que son fundamentales para el país en la parte final porque hay un cierto ejercicio de prospección que usted con claridad dice que no es recetario sino un poco espacios que usted define como y para no hacerle injusticia a ninguno pues está un poco el tema de la defensa del sistema internacional que es y usted lo destaca a través del libro lo importante importantísimo para Costa Rica casi consustancial a la propia a la propia naturaleza de un país desarmado el fortalecimiento de las alianzas y ahí Costa Rica no es un y usted de nuevo lo destaca no es un participante del ámbito internacional incoloro insaboro no tiene alianzas y que conviene fortalecerla profundizar relaciones es otra de los de los ámbitos que usted destaca Costa Rica como potencia normativa es el penúltimo y luego plantea una coordinación orgánica que si yo lo percibí bien es que a algunos de los formas en que Costa Rica participa en ese ámbito global en algunos toma actores que están en en las grandes ligas internacionales y en algunas cosas sin decirlo usted eso lo estoy interpretando yo jugadores de segunda división o de infantiles infantiles quiero decir en términos de la preparación y entonces esa forma que de alguna manera amorfa o no amorfa no de digamos la palabra que usted usó coordinación más orgánica si esa es la parte que se refiere ya a la institucionalidad nuestra que incide en las relaciones exteriores digamos el punto mío es que hay una serie de instituciones dentro del estado costarricense que tienen incidencia en nuestras relaciones internacionales y eso no es solo ahora viene desde hace mucho tiempo insisto en que el eje de todo eso es el ministerio de relaciones exteriores pero digamos a partir de la década de 1990 adquiere un gran protagonismo en el ámbito del comercio exterior el ministerio de comercio exterior pro comer y cinde entonces ahí hay otro elemento de institucionalidad muy importante cito otros ejemplos el ministerio de educación pública es el interlocutor más intenso con la unesco la organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura el ministerio de salud es el interlocutor fundamental con la organización mundial y la panamericana de la salud el banco central y el ministerio de hacienda son los interlocutores casi que únicos y privilegiados con los organismos financieros internacionales y la presidencia de la república también es un interlocutor muy fuerte estoy dejando el instituto costarricense de turismo estoy dejando por fuera algunos pero si nos vamos a la historia relativamente reciente por ejemplo la negociación del ingreso de costa rica el mercado común centroamericano fue un proceso que se realizó al margen de la cancillería lo realizaron desde la presidencia lo que era todavía no había ministerio de economía cuando comenzó esto ministerio de hacienda después economía toda la renegociación de la deuda externa de costa rica a finales de los años 80 que ha sido uno de los mayores éxitos de nuestra política exterior y económica se realizó desde un equipo ad hoc en el cual estaba pues liderado por don eduardo lizano en ese momento ya presidente del banco central pero que también se hizo al margen de la cancillería al margen no quiere decir en contra ni separadamente bueno al margen si quiere decir separadamente pero ni descoordinadamente entonces el punto mío es que esta institucionalidad ya está ahí rehacerla hacerla vertical me parece que sería impráctico y probablemente inconveniente entonces lo que se trata es de una mejor coordinación entre todos esos actores con ciertos lineamientos políticos y controles que tienen que emanar o que desde mi punto de vista deberían emanar de la presidencia de la república con dos grandes responsables después en otros ámbitos que serían la cancillería y comercio exterior también una de las características que la encontré muy interesante es que en los últimos 12 meses o cosas así hay una serie de eventos que han ocurrido que están desarrollándose en términos de sus consecuencias y usted los pone muy bien en el marco de las de lo que afecta de lo que pudo afectar y de lo que afectará eventos como la reciente elección por citar uno de del presidente Macron en Francia que solo han pasado unos meses y meses con una serie de eventos y usted enmarca eso más entonces una de las cosas que es otra virtud del libro es que no es un libro es un libro que se mete con la historia pero es un libro de una actualidad presente enorme acuérdese que soy periodista pero de hecho los dos primeros capítulos que son los que se refieren al contexto internacional fueron los primeros que yo escribí y los tuve que reescribir en un lapso de tiempo relativamente corto por la gran cantidad de cambios que hubo en ese entorno internacional y digamos el más de mayor peso el de mayor impacto fue la elección de Donald Trump en Estados Unidos y eso ha cargado una serie de consecuencias que apenas están comenzando a verse pero el potencial de cambio de transformación no necesariamente para bien que tiene es enorme entonces eso yo lo traté de incorporar y si me permite un pequeño apunte porque cuando usted se refirió a la Academia Centroamérica fue un poco críptico el homónimo ahí mío es don Eduardo Lizano que no solo es amigo sino ha sido inspirador maestro y este libro se debe a una idea de él por eso yo se lo dediqué con enorme gusto pues con ese mensaje aprovecho yo para saludar a su homónimo con todo el respeto y la admiración que le tengo y a las amigas amigos los invitamos para que el próximo semana en los mismos tiempos y circunstancias nos acompañe y quédense con este canal que con los impuestos que ustedes pagan hace la televisión que ustedes se merecen muchas felicitaciones y éxitos gracias hasta luego